La economía y la política de las elecciones están directamente relacionadas. El ritmo económico de un país puede influir decisivamente a la hora de una elección y el resultado de una elección puede influir en el ámbito financiero en cuestión de horas nada más. Fíjate vos cómo se habló durante estos últimos días del dólar, que si ganaba determinado candidato subía o si perdía determinado otro podía llegar a bajar o mantenerse. Por eso nos pareció aquí en la televisión pública importante poder dialogar con un economista para que nos dé un panorama de lo que viene. Para el mercado, en general, el mercado financiero, el mercado de capitales, el resultado de las elecciones de las PASO es una muy buena noticia, porque se consolida en todo el país, cambiemos. Es como una elección de medio término muy favorable para la gestión actual, lo cual abre las posibilidades de continuar con el proceso de estabilización de la macro que empezó allá por fines de 2015. Y seguramente en estas semanas vamos a observar una reducción de la volatilidad en el mercado cambiario que hemos visto en los días previos a las PASO con una fuerza necesidad de vender dólares por parte del Banco Central para evitar que el tipo de cambio vaya mucho más allá de los 18 pesos por dólar. Si baja 17.50 o está en 18, es lo mismo. Por lo tanto es mejor que esté más cerca de 18, por el efecto sobre la competitividad de muchos sectores, las economías regionales. Pero seguramente para fin de año el derrape del tipo de cambio va a continuar marginalmente y va a estar más cerca de 18.50, 18.80 para fin de año que de 18. Hace un año y medio, un año y seis meses, las reservas eran casi nulas. Hoy tiene más de 45.000 millones de dólares la reserva del Banco Central, lo cual tiene un poder de fuego bien importante, que no es tan fácil salir a correrlo al Banco Central. Muchas veces podés perder mucha plata corriendo cuando un Banco Central tiene tantas reservas. Por lo tanto no vemos movimientos bruscos en el tipo de cambio.